Muestra fotográfica organizada con motivo del Bicentenario de la Independencia Argentina. Estuvimos en la conferencia de prensa de presentación. En esta oportunidad estamos presentando la muestra fotográfica del Bicentenario que se llama Distintos Festejos del 9 de Julio a Través del Tiempo. La muestra va a comenzar el día de mañana aquí en las instalaciones de la exestación del ferrocarril en San Peña y Ruta 22, en nuestra Sala de Artes de la Subsecretaría de Cultura, como así también es nuestra Casa de la Historia. Así que, bueno, aprovechamos para invitarlos. El día de mañana es la apertura a las 9 y media, va a haber chocolate para compartir. Y la exposición fotográfica en sí estará el día de mañana, que es jueves 7 y el viernes 8, de 17 a 20 horas, para que puedan venir a disfrutar el trabajo que han realizado aquí las compañeras para poder, bueno, disfrutar. Esta muestra fotográfica con el 9 de julio a través del tiempo, los distintos momentos del 9 de julio a través del tiempo. Los dejo con ellas para que puedan hacerle consultas, todas las preguntas que quieran y los esperamos. ¿Las fotos son de vecinos que aportan vecinos de Cutralcó? Sí, algunas son de los vecinos de Cutralcó, otras hemos recopilado de los distintos archivos históricos. Y no es únicamente de Cutralcó, sino que tenemos fotos del archivo histórico de Tucumán, ni ya se ha comunicado con la gente del archivo histórico, así que les puede hablar sobre los documentos que nos han mandado. Y nosotros sí tratamos siempre que sea desde Cutralcó, Plaza Huín, toda la región. Y lo otro, también tenemos desde Chosmalal, Neuquén, Zapala. Así que la idea es invitarlos como siempre, apto para todos, abierta para la familia, para los adultos, para los niños, de manera tal de valorizar todo lo que es la historia y los recuerdos desde lo original. Y qué es lo que nos han dejado, qué es lo que tenemos y qué haremos con eso. Es un poco la idea. ¿El archivo histórico de la municipalidad está trabajando de forma permanente? Sí, buenos días a todos. El archivo histórico municipal sigue trabajando siempre. Nosotras decimos que nuestro trabajo es más bien un trabajo de campo, porque estamos permanentemente entrevistando, buscando documentación, escribiéndonos con otras localidades, para poder aportar todo esto a la comunidad. Y para el 22 de octubre estamos en el archivo histórico con una gran novedad que ya la daremos a conocer más adelante, que es algo muy importante y que nos va a servir a todos. Con respecto a lo que Mari comentaba recién, sí es cierto, hemos tenido comunicación con distintos archivos de la Nación, de la provincia, y también de otras provincias, donde nos han mandado una documentación hermosísima que va a ser justamente la que vamos a exponer acá en estos dos días, jueves y viernes. ¿Las fotos que recibieron son originales? Algunas son copias y otras son originales. O sea, vía comunicación internet hemos podido adquirir. Y bueno, veo que todo este bicentenario está totalmente lleno de emociones, de alegrías. Y bueno, todo el mundo está trabajando en esto, que realmente esperamos que aquí nos acompañe la comunidad y que sea, digamos, una escuela más para poder conocer todos los acontecimientos a lo largo de 200 años. ¿Ese material que recibieron tiene que ser devuelto? En realidad son copias. Entonces queda como patrimonio del Archivo Histórico Municipal de Cutralco. Yo quiero comentar de una muy especial porque como nuestra zona no puede hablar mucho de bicentenario y apenas de centenario, ¿no? Entonces una de las fotografías que es muy significativa es del libro del parte diario del Pozo 1 cuando en 1916, hace 100 años, se estaba comenzando la búsqueda del petróleo y en el Pozo 1 los obreros, con el ingeniero Canepal frente, para conmemorar los 100 años, pararon una hora de trabajar. Entonces en el parte diario, en el libro dice, de 6 a 7, fiesta. Eso fue todo lo que hicieron en esta zona hace 100 años. Bueno, entonces nosotros de los 200, como dijo Nidia, que consiguió tan hermosa la copia del acta de la independencia, nosotros acá vamos a aportar esa página del libro donde dice, de 6 a 7, fiesta.